En medio de la incertidumbre económica entre China y Estados Unidos, el secretario de finanzas, Paul Chan, indicó que Hong Kong podría registrar su primer déficit presupuestario desde 2004, pues la economía muestra baja de hasta dos puntos en su Producto Interno Bruto por la protesta social que empezó en junio pasado. Durante una reunión de asuntos financieros del Consejo Legislativo hongkones, Chan dijo que esperaba que el PIB se contraiga en 1.3 puntos durante todo el año financiero, debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de las protestas sociales. Chan pronosticó que por primera vez en 15 años Hong Kong tendrá un déficit presupuestario, es decir, gastos por encima de los ingresos para este año financiero. Explicó que las ventas de las tierras e ingresos fiscales habían disminuido mientras que el gasto público en apoyos a grupos de bajos ingresos aumentó. Por su parte, miles de manifestantes regresaron a las calles inicialmente de forma pacífica y se enfrentaron con fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos hacia el final de la jornada.